El haberte conocido me cambió lo sé Que hoy puedo comprender que sobran las razones para entender Que me estoy enamorando más y más de ti Gracias te doy por dibujar una sonrisa en mi corazón El haberte conocido me cambió lo sé Que hoy puedo comprender que sobran las razones para entender Que me estoy enamorando más y más de ti Gracias te doy por dibujar una sonrisa en mi corazón Amarte al fin es escribir la historia que soñé vivir Buscando explicaciones algo descubrí Que el amarte y adorarte se ha hecho todo para mí Amarte al fin es escribir la historia que soñé vivir Buscando explicaciones algo descubrí Que el amarte y adorarte se ha hecho todo para mí Penetraste en mi mente y en mi corazón Con mucho cariño me llamaste a salvación Y hoy confieso que nunca de separarme de ti gran señor Por esa paz que tú me das que solamente consigo Cada día junto a ti penetraste en mi mente y en mi corazón Amarte al fin es escribir la historia que soñé vivir Buscando explicaciones algo descubrí Buscando explicaciones algo descubrí Que el amarte y adorarte se ha hecho todo para mí Amarte al fin es escribir la historia que soñé vivir Buscando explicaciones algo descubrí Que el amarte y adorarte se ha hecho todo para mí Buscando explicaciones algo descubrí Buscando explicaciones algo descubrí